Las autoridades de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL, la Autoridad Nacional del Agua y el Fondo de Inversión Social de Emergencia presentaron un mapa interactivo con información sobre agua y saneamiento en Nicaragua. Los funcionarios detallaron que se trata de una herramienta en la que se ofrecen pormenores de los proyectos de agua potable y saneamiento existente en todas las zonas urbanas y rurales del país, así como recursos hídricos, además de los proyectos en ejecución entre el 2022 y el 2026. El mapa cuenta con cinco aspectos fundamentales, que son el agua potable, saneamiento, recursos hídricos, proyectos 2007-2021 y proyectos 2022-2026. El presidente ejecutivo de ENACAL, Erwin Barreda, dijo que se trata de un mapa que sistematiza la ruta de restitución del derecho humano de acceso al agua potable para los nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.